Como decíamos, estas imágenes son para sostener el clamo que hicimos anteriormente, previamente, diciendo que Mussolini se declaró el protector de Islam, o el defensor de Islam, y fue recibido por los de Islam negros, musulmanes negros en África, y traicionaron a los etíopes, y pues invadieron Etiopía, y pues Mussolini y sus tropas hicieron los más mínimos esfuerzos para pelear su guerra, pues es más fácil enviar a otros, y vemos estas imágenes que fueron difíciles de obtener, porque hay pocas, sin embargo, no podemos negar que son lo que son, y queríamos, pues nomás presentar acerca de que esto, la conexión con Benito Mussolini, católico, romano principalmente, y su alianza, o la alianza de los musulmanes ignorantes, o los de Islam que no tienen la capacidad de pensar por sí mismos en lo que hacen, vemos la alianza, y como invadieron a Etiopía, y vemos que se le entrega a Benito Mussolini una espada simbológica, no sé con exactitud que sea para los musulmanes, sea cierto o no sea cierto, tenga significancia o no la tenga, lo tuvo para aquellos quienes se aliaron a Benito Mussolini, y este es el problema con religión, cuando no puedes pensar por ti mismo, pues cualquier cosita de cualquier cosa que tú creas algo, se puede manipular para ser usado en tu contra, porque no puedes tú pensar por ti mismo, así es que si se habló de una espada en el libro de revelaciones, y alguien llega y te presume una espada, que alguien de tus compañeros le entregó, pues tú por ignorancia vas a suponer que pues, oh él es el que esperamos, porque si mis compañeros, en los que yo confío, le presentaron la espada, y el libro dice que alguien va a tener una espada, o sea, es muy fácil manipular las situaciones como para no tener yo personalmente que justificar que la espada es algo que se encuentra en el Corán, o que es algo que es un tesoro islámico, o sea, por esta razón di el ejemplo, no sé de la espada, pero no ocupo saber nada de ella, para saber cómo trabajan las cosas, dice ya, no tomes el tiempo en conocer el enemigo, porque no hay nada nuevo bajo el sol, conóceme a mí y sabrás todas las cosas, y la mera verdad que yo les recomiendo, como lo he hecho a todos, estudien la Biblia, y tenemos que también mencionar que, para que vean, esto no se trata de carne, de color de la piel del individuo, vemos que los negros de islam se aliaron a Benito Mussolini, veamos la confusión, no son de la misma religión, esto es algo más grande que religión, pero la religión es utilizada, así como la economía y como las fuerzas militares, es una, para todo lo que es de Dios hay una antitrinidad, o hay un antitipo, o sea, y con esta trinidad económica, militaria y religiosa, el mal gobierna el mundo, porque te va, o sea, te va a convencer de cualquier forma lo tenga que hacer, y vemos que no se trata del color de la piel, vemos que negros aliados con italianos invaden a Etiopía, y para acabarla no son ni de la misma religión, se supone que son enemigos, pero cuando el mal quiere llevar a cabo su agenda, es muy fácil manipular a aquellos quienes no pueden pensar por sí mismos, y pues queríamos agregar ese elemento de que es una guerra espiritual, y no se trata de religión contra religión, porque el mal no le importa, porque no tiene respeto a nada.